Por medio de mensajes apócrifos, sujetos buscan desestabilizar la conciencia social. A través de audios que se están haciendo circular por las redes sociales y servicios de mensajería instantanea, se están corriendo audios falsos de este tipo que solo suman a la psicosis social que actualmente se está generando con las movilizaciones, producto del descontento que han generado el alza en los combustibles, las cuales han llevado a bloqueos en carreteras, toma de gasolineras y casetas y en algunos estados incluso el saqueo, por lo que todo esto sumado a estos audios falsos solo promueve más una desestabilización. Ya saben que cuando uno trabaja en gobierno la información, pues llega, llega la información. Y no es una nota alarmante, es una nota preventiva para quien guste tomar la información. Tenemos fuertes rumores de que el ejército está volteando bandera a Peña, la fuerza armada le está dando la espalda al gobierno, lo cual significa un inminente golpe de Estado. Por favor, no salgan tarde, no se alejen mucho de sus casas. Estos días la cosa se va a poner muy fea. Peña no va a acceder a dejar el gobierno. Entonces, también viene para acá el grupo armado de Jalisco, que se domina el ejército de Jalisco. Y pues dijeron que a lo que se mueve de la nada, vienen por la cabeza. Entonces, repito, todo esto son rumores e información que llega, pero yo creo que mi deber es comentar la información y que ustedes tomen las medidas pertinentes. Ya será de cada quien la forma en cómo se cuide. Por favor, cuídense mucho, no salgan tarde, no vayan muy lejos de su casa. El tráfico, todo está horrible. Viene ahorita una época un poco difícil porque el levantamiento viene y hasta la información fidedigna que tengo viene bien en serio. Y sí se oye muy fuerte el rumor de un golpe de Estado, de derrocar al gobierno, confirmado por muchas instituciones. Y nos están pasando la información de primera mano. Repito, es información. No es para que se alarmen, no es para que se toman la ligera, pero tampoco es para que se cierran en su casa como piedras. Para mí, siento que es una obligación informarle a la gente que quiero la información que me está llegando. Por lo que será necesario prestar atención a qué tipo de noticias y alertas en verdad son verdaderas y no caer en una psicosis generada por tipo sin qué hacer y que conlleva incluso a situaciones más graves, todo por una red de mentiras. Con imágenes de Manuel Totomena, para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, informó Jarrich Velázquez.